No viví rap de los noventa pero si lo escuché cuando el rap no estaba en venta y subí al nivel Ahora el precio incrementa primo como lo ves con un sonido del palo y una simple master No viví rap de los noventa pero si lo escuché cuando el rap no estaba en venta y subí al nivel Ahora el precio incrementa primo como lo ves con un sonido del palo y una simple master Solo hacéis tiraeras y me parecéis patéticos venís todos de fieras junto a vuestros súbditos Vais buscando el éxito y acabáis con la derrota os hacen el par y fe ya no os queda otra Quieréis darle fuego a Murcia pero la acabáis quemando como cada denuncia que estamos reclamando Darse por perdido porque la estoy cagando habéis conseguido que todo este esté lleno de bando Si no es el de la huerta ellos pensáis que es el pron que Murcia no está muerta Cobón, apoyo pa' la región pa'l que lo hace de corazón pa'l que no canta solo pa' sus colegas sino pa' toda la población Para todos los que saben que aquí no existen fronteras que con sacrificio y con esfuerzo conseguirás lo que quieras Suéste un pepino recio junto a mi fiera 30.009 están en mapa ¿te enteras? No viví rap de los noventa pero si lo escuché cuando el rap no estaba en venta y subí al nivel Ahora el precio incrementa primo como lo ves con un sonido del palo y una simple master No viví rap de los noventa pero si lo escuché cuando el rap no estaba en venta y subí al nivel Ahora el precio incrementa primo como lo ves con un sonido del palo y una simple master Fantástico el roce del plástico es drástico y ahora no sé qué es la mierda que mastico Es un pronóstico práctico del antes y el después de poder ver pasar el tiempo de este viático Yo si no viví hermano y esto no es rap solo veo intentos de rap ver en todos lados Y aunque sé que la clavan en la caja huelga también sé que es tanto mal Enseñaos y correr o no llegan algunos se creen ya vieja escuela y aquí no cuela Y es que no corre huela pero hermano la luz de esta estela se ve que lo ciega Yo solo sé que, que todos te ven, porque no me ven, porque no me ven Y eso es lo gracioso yo estoy ciego pero escucho en el lujo y vuestro flujo Es un simple juego, va mi espamba luego y de eso hace un huevo Y madre mía si te contas en lo que mis sueños dibujo Yo solo sé que, que todos te ven, porque no me ven, porque no me ven No viví rap de los noventa pero si lo escuché cuando el rap no estaba en venta Y subí al nivel, ahora el precio incrementa primo como lo ves Con un sonido del palo y una simple master No viví rap de los noventa pero si lo escuché cuando el rap no estaba en venta Y subí al nivel, ahora el precio incrementa primo como lo ves Con un sonido del palo y una simple master ¡Gracias! ¡Gracias!